Saludos compañeras y compañeros de todo el país. Me he tomado un tiempo prudente para reflexionar en este 46 aniversario de nuestra combativa Asociación de Educadores Veragüenses. Una asociación, una familia, un gremio, un espacio para todos y para todas, los y las docentes de todo el país, que luchan por una educación de calidad y, por supuesto, por mejores condiciones laborales y de educabilidad. Tantos han sido los intentos politiqueros que, de manera exógena y endógena, han tratado de destruir a esta gran asociación, beligerante asociación. Pero todos sabemos que cuando se construye con cimientos fuertes de hombres y mujeres con principios, valores y convicción, no es posible derrumbar. Gracias a cada uno de los educadores y educadoras de todas las regiones del país, indígenas, campesinas, rurales, urbanas, áreas marginadas, todas por los gobiernos que han antecedido, incluyendo el gobierno actual. Que en este nuevo reto histórico, por la dignidad del docente de difícil condición laboral, lucharon por mejoras laborales y educativas. A Eve, tal cual fue concebida hace 46 años, precisamente por la reivindicación laboral, por forjar una unidad de bases en estructuras y que hoy nuevamente hace el oor a su génesis. Que no muera, ni un docente más, ni un estudiante más, basta ya. Hace el llamado a todas las bases a que cerremos filas frente a esas pretensiones y que continuemos con esa línea de lucha y de defensa por la justicia, democracia y una verdadera atención de los problemas educativos, sociales, tal cual se señala en nuestro estatuto, a través de verdaderas políticas públicas, continuemos con esa lucha, continuemos con esa beligerancia, esa transparencia y esa rectitud, porque quien no se atreve a luchar, no merece educar. Gracias.